Y al cierre de este 2023 se promoverá desde el Gobierno del Estado dos iniciativas al Congreso local. Se trata de la eliminación de cobro de estacionamientos en plazas comerciales, así como también acciones y graves consecuencias legales para la divulgación de información de corporaciones policiales hacia la delincuencia, el famoso halconeo. El Gobierno del Estado de San Luis Potosí presentará dos iniciativas para beneficiar a las y los potosinos económicamente y para fortalecer su seguridad. Una de ellas impulsará la eliminación de cobro de estacionamiento en plazas comerciales, pues por ley estos lugares deben ofrecer estacionamiento sin ningún tipo de costo para que las personas puedan acceder a realizar las compras dentro de las plazas. Vamos a tratar de que ya entre en vigor a partir de enero el tema del ya no cobrar en los estacionamientos. La obligación de todo centro comercial es tener un cajón de estacionamiento para la gente que va y compra. Ahora, yo les decía, es increíble que todavía, aparte de que tengan que ellos que comprometerse, porque eso lo pide la ley urbana, para poder abrir un negocio, el que sea, una cafetería, una farmacia, hasta los Oxos, les piden sus cajones de estacionamiento. Entonces, si no paramos esto, pues de rato hasta los Oxos van a tener ahí afuera su plumita para que entres al estacionamiento del Oxo. Es increíble que uno de los grandes negocios de estos centros comerciales sea el estacionamiento. Es una fuente de financiamiento muy grande, o sea, no nada más les pagas el dinero que consumes dentro de las tiendas o dentro de las plazas, sino también, aparte, les pagas el boleto de estacionamiento cuando es por ley que te tienen que dar esos espacios. Otra de las iniciativas es eliminar el llamado alconeo entre funcionarios y corporaciones, para evitar la vigilancia y recolección de información para ejecutar delitos implicados en el crimen organizado. Esta iniciativa fue propuesta por el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. Una nueva ley contra el alconeo, ya hay una ley que sancionaba el alconeo en los funcionarios públicos. Quiere decir, esto es con tránsitos, con cualquier policía, con cualquier corporación, que pasar información por medio de celular, mensajes, fotografías, si sanciona a los elementos, pero no hay una ley que sancione a los halcones, o al menos se cayó porque no la hicieron bien, o no la plantearon bien, que son los que están en las esquinas, halconeando y viendo cuando entran. Sobre todo, se da mucho en los pueblitos, no tanto aquí en la ciudad, se dan los pueblitos, que entra, los civiles, tema civil, que entra la policía, un pueblito, y ya en la entrada del pueblito, alguien ahí del taquero o alguien que está sentado ahí ya les está avisando a los malos, ya entró el ejército, ya entró la Guardia Nacional, y eso pues demerita el trabajo y la inteligencia que se está haciendo. Entonces, nos la vamos a llevar esa ley para proponerla en el Congreso. Para Noticieros, San Luis Potosí, Alondra Yanely.